Una pelea que termina con uno de los oponentes cayendo por un precipicio puede tener consecuencias fatales. Vamos a ver qué hace que las peleas de cabras montesas sean tan especiales. La cabra montesa, también conocida como cabra montesa alpina, es una especie de cabra salvaje nativa de los Alpes y otras cadenas montañosas altas de Europa. Cuando una hembra está lista para aparearse, los machos deben competir para elegir quién califica para hacerlo. Los competidores tomaron su posición. Conseguir el terreno más arriba será la clave. Los cráneos de los machos están especialmente reforzados para recibir golpes. Están igualados. La batalla podría durar hasta una hora. Si una cabra montesa pierde el equilibrio, puede caer desde grandes alturas y sufrir lesiones graves o incluso morir. Esto hace que sus batallas no se traten únicamente de dominio, sino también de supervivencia. Desafortunadamente, uno de los machos pierde el control y cae desde una altura de más de 6.000 pies. Las peleas entre cabras montesas suelen ser intensas, pero también son increíblemente arriesgadas. En un mundo donde un paso en falso puede significar caer de un precipicio. Para saber quién es el más duro, los machos se enfrentan cara a cara. Su forma única de luchar, aunque peligrosa, es un testimonio de su fuerza y determinación para sobrevivir. El objetivo es que el otro pierda el equilibrio y ganar ventaja. Tienen fuertes patas traseras que les permiten mantener el equilibrio, incluso en los acantilados más empinados. Su íbice debe ser capaz de golpear a su oponente en el momento justo para hacerlo perder el equilibrio. Esto demuestra su disposición a correr riesgos para asegurar su supervivencia y éxito reproductivo.